¿Desde cuándo está vigente? ¿Cuántos alumnos la integran? ¿De qué nivel? La banda de guerra técnicamente inició al mismo tiempo que la escuela. La escuela va a cumplir 60 años, el siguiente ciclo escolar. Aquí ha ido por periodos, han variado diferentes maestros. Empezó el maestro Dionisio, después el maestro Pango, después el maestro Beltrán, hubo una época del maestro Trujeque. Posteriormente, por situaciones, se queda sin instructor la escuela y se solicita al ejército que nos apoyara con dos instructores de la zona militar. Su servidor, llegamos aquí en enero de 2016, perdón, 2011. Y de 2011 hasta aquí ha sido el trabajo que hemos llevado. Aquí llegamos y la banda de guerra actualmente está formada. En banda de guerra tenemos 135 alumnos. En el grupo de panderos también, 135, cosa chistosa. Está formada por turno matutino, por turno vespertino, niveles secundaria y prepa y algunos alumnos de primaria. Durante este ciclo escolar no hemos concursado, pero ya fuimos a desfilar en Zacatecas. Hemos ido al desfile de Atlixco. Actualmente somos los bicampeones estatales de nivel secundaria y el campeón actual a nivel prepa. En otros años hemos participado en diferentes concursos y lógico, en algunos hemos traído primeros lugares como en San Martín, en Canoa, en Macajete, en México, Tlaxcala. Y en otros también hemos perdido, porque es normal, ¿no? Originalmente era banda de guerra y música y ahora hay una separación. Por la historia dice que, espero no equivocarme, el maestro Dionisio inició acá como una banda de guerra. Ya cuando entra el maestro a pango, empieza la confusión de banda de música con banda de guerra. Son los primeros en salir a Estados Unidos a proyectar su trabajo. Ya con el tiempo se empieza a dividir banda de música de banda de guerra. Pero en esos tiempos que estamos hablando de los ochentas, era lo bonito ver unidos a lo que es la banda de guerra con la banda de música. Ahorita actualmente estamos unidos, pero cada quien representa su trabajo y hace sus actividades por separado. ¿Su nombre cuál es Munoz? Mi nombre es Jesús Rodríguez Muñoz, servidor. Gracias.